La Administración Municipal de Alcalá realizó el pasado fin de semana una brigada en el sector del Planchón, una zona de la antigua estación del ferrocarril donde habitan familias humildes. Allí la Alcaldía llegó con diferentes servicios, ayudas y recreación para la comunidad. Estamos tratando de volver a los juegos tradicionales, enseñarle al niño al jazz, al valero, el brinca-brinca, la cuerda, el trompo. Estamos tratando de que los niños volvamos a rescatar esos juegos tradicionales. Estamos también con la parte de comisaría de familia, dando goticas de amor, de respeto, tolerancia. La biblioteca está dando un paso a la lectura con toda la comunidad de Alcalá. Este es el sector de hoy de la estación. Entonces se le está dando al niño, enseñándole a leer, a compartir con ellos. También tenemos el sitio de belleza donde se le arregla las uñas a las mamás, el cabello. Y estamos trabajando para que la comunidad se sienta que Alcalá está con ellos. Por ejemplo, el día de hoy estamos vinculando a toda la comunidad. Niños, niñas, adolescentes, adultos, madres cabezas de hogar, entre otros todos, toda la población. La idea es que la comunidad se sienta protegida y que se sienta que la Alcaldía Municipal está presente en cada una de sus necesidades. Nosotros como Club de Leones estamos para servir a la comunidad y especialmente en estas actividades tan importantes. Hoy hacemos el acompañamiento porque hace muchos años que no hacíamos estos acompañamientos. Y ahora acompañando hoy en este municipio y en esta región que se ven tantas necesidades. Me parece muy importante, muy buena porque los niños se van a recrear, nosotras las mujeres, las amas de casa nos vamos a sentir muy bien porque nos están haciendo unas actividades muy buenas, arreglándonos el cabello, pintándonos las uñas. Son cosas muy personales pero a uno lo alegran mucho. Efectivamente es una alcaldía en las calles, estamos haciendo el trabajo importante con todas las entidades. Estamos llegando al corazón de las verdaderas necesidades que tienen los alcaladinos y la idea es solamente llevamos un año y medio y mostrando realmente lo que no han hecho en 40 años y hemos hecho grande gestión y de verdad que esto es lo que importa para realmente mostrar resultados. No es solamente hablar, sino de resultados. De pintarme las uñas, de montar en el Brinca Brinca. ¿Cómo se ve las uñas? ¿Cómo quedaron? A ver, ya en las cámaras para que les vean. ¿Vengan las uñas todas? Las uñas, las uñas. Adriana, ¿nos vale por favor? De saltar lazo. Adriana. ¿Usted cómo se llama? La doctora Adriana. El de Liga Hernández Jaramillo. ¿A usted qué le hicieron? Me pintaron las uñas. Venga, dúeme la gente porque ahora se ven enreda por allá. La cara. ¿Y yo quiero? ¿A la tarifa no me puede estar? Yo me llamo Estefánineira, me pintaron las uñas, me pintaron la cara. Bueno, les voy a presentar.